Emilio Peña, escríbenos al WhatsApp 442-586-1011, así sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 6 minutos, la diputada Tania Palacios Curis rindió su segundo informe de actividad. Es un informe virtual, habló de 14 mil gestiones educativas, sociales, deportivas, de rehabilitación de espacios y rescate de negocios. Además de recorrer durante varios días las calles, las colonias de los diferentes distritos en Querétaro, informando acerca de lo que han sido las principales gestiones que ha realizado en su carácter de diputada, de legisladora. Llevó a cabo una charla virtual en el marco de este segundo informe de actividades legislativas. Y en esos meses de pandemia, durante los recordios temas del que también habló, del que también habló, pues reiteró justamente la necesidad de que, pues, la preocupación del gobierno, del gobierno del Estado, es buscar coincidencias en algo que es importante, junto con la ciudadanía, de aprender a cuidarnos entre todos con la más plena y absoluta responsabilidad. Bueno, en la línea telefónica le agradezco, como siempre, le agradezco, como siempre, a la diputada Tania Palacios Curi, que nos haga favor de tomarnos la llamada. ¿Cómo te fue? Muy bien en el segundo informe de actividades, mi querida diputada. ¿Cómo estás? Buenos días. Aurelio, buenos días. Con mucho gusto de saludarte a ti. Que te escucho. Tania, mi querida diputada, preguntarte, ¿en qué balance podemos hacer, en tu perspectiva, además, como legisladora, dentro de un grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, para hacer propuestas que, obviamente, entiendo yo que esa es la obligación que tienen ustedes, propuestas, iniciativas que sirvan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué balance podemos hacer, Tania? Así es, Aurelio. Justamente el día de ayer, ya después de más de diez días de iniciar mi periodo de informe, en donde he tenido la oportunidad de tocar base con los ciudadanos en distintos recorridos y reuniones, realicé una reunión virtual para dar a conocer los principales avances en este último año como legisladora. Lo primero que dije fue que es muy difícil informar, no existe informe que pueda llenar los vacíos económicos, sociales, estructurales que tiene la ley, y por consecuencia, pues también nos enfrentamos a retos importantes en el Estado por el momento histórico que estamos viviendo en muchos temas. Sin embargo, pues, como tú bien lo mencionas, es nuestro deber informar y poder dar a conocer lo que pudimos hacer en este año de trabajo. Como tú bien mencionas, presenté con mi grupo parlamentario más de cincuenta iniciativas de ley, entre ellos también exhortos importantes, y también logramos diferentes gestiones en materia educativa, de salud, de infraestructura, deportivas, de rehabilitación de espacios. Ha sido un año de muchos retos. Hemos tenido que adecuarnos y adecuar también nuestra agenda al contexto. Sin embargo, creo que la tarea se ha hecho. Tenemos todavía muchas labores enfrente de nosotros. Tenemos un escenario en donde hay muchas personas que tienen muchas nuevas carencias, carencias arrastrando que requieren de mayor atención, con riesgo de agravar la salud. Y pues bueno, aquí seguimos dándole batalla, mi estimado. Así es, así es. Y te escuché además en esta charla virtual que tuvo además mucho impacto, mucha presencia en este marco de este segundo informe de actividades. Hablabas del rescate de negocios locales. ¿Cómo se coordinaron? ¿Cómo se coordinan? ¿Hasta dónde van a llegar también con esta estrategia del rescate? Hoy hablaba el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a nivel federal, que si hubiera algún rebrote de pandemia del COVID-19 en nuestro país, no van a cerrar las actividades económicas. Y entonces la gente va a requerir apoyos, va a requerir ayuda. Y tú también lo comentabas en tu mensaje, en tu informe, mi querida Tania. Así es, Aurelio. Nada más para contextualizar un poquito, pues sabemos que en abril, mayo, la ETOE, la encuesta telefónica de ocupación y empleo, nos arrojaba 12 millones, más de 12 millones de mexicanos que... muchos dicen en términos coloquiales, descansar, o incluso perder su empleo. Y en este contexto, bueno, a nivel local yo impulsé una estrategia que se llama Pallevar. Creo que muchos de los representantes populares tuvieron que permear con diferentes estrategias en el ámbito laboral de los queretanos. Yo lo que hice fue conectar, realizar redes ciudadanas que nos ayudaran a conectar, a promoverse, a digitalizarse, a poder enfrentar con nuevas herramientas, capacitaciones, talleres y también con vinculación con la oferta que ya gobierno estatal y gobiernos municipales estaban teniendo al alcance de los ciudadanos para poder rescatar su negocio, además de otro tipo de apoyos, también para que pudieran enfrentar los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, sabemos que esta es una carrera de resistencia. Lo ideal sería que existiera verdaderamente un plan nacional de rescate económico que fuera lo suficientemente robusto para poder atender toda la necesidad, yo diría histórica, en materia económica que está llegando al voltillo de los mexicanos y de los queretanos. No hemos llegado todavía al momento clima en donde ya podamos hablar ya de una reestructuración económica formal, estamos apenas hablando de momentos de resistencia, no de reestructuración. Entonces, pues tenemos que hacerle frente con diferentes estrategias. Nosotros desde lo local lo hemos hecho. Creo que tenemos todavía mucho trabajo por delante. Yo cuando voy de casa en casa... Con toda la sinceridad, la realidad es que la gran mayoría de los queretanos tienen una preocupación, ya sea por algún tema de descanso laboral temporal durante los primeros meses de la pandemia, interrupción de sus actividades comerciales, pérdida de empleo. Y bueno, creo que el Estado tenía una buena capacidad de respuesta. Sin embargo, tenemos que estar muy alerta de lo que se pueda desarrollar a nivel nacional con un verdadero plan de rescate económico. Ya escuchábamos por ahí a nuestros senadores panistas hablar de un seguro de desempleo que creo que sería un excelente propuesto. O del plan de emergencia económica, ¿no? Del plan de emergencia económica que también ha impulsado por lo menos la fracción parlamentaria del PAN a nivel nacional, Tania. Así es. Así es un plan de emergencia económica. La palabra rescate, yo lo decía ayer, ya es inminente. Y bueno, tener muy claras las nuevas reglas del juego en donde no podemos esperar a una vieja normalidad. Tenemos que ajustar a los semáforos itinerantes y que se van moviendo de momento a momento y estar preparados para todo. Que exista mucha cohesión entre el sector público y el sector privado y cada uno de los ámbitos de gobierno. Nos quedan dos minutos, presidenta, además de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, abogada. Pero hablaste de dos temas que me parecen también importantes y uno es el futuro que se vuelve incierto y es obviamente la situación complicada, muy complicada y muy adversa para los jóvenes en nuestro país. Y el segundo tema que también quiero que me hables muy brevemente en un minutito, si no tienes inconveniente, mi querida Tania Palacios Ruiz, es el tema del exhorto que presentaste incluso al gobierno de la República en temas de salud para la implementación de una estrategia nacional que reduzca los riesgos más o menos y el incremento de los contagios del COVID-19 en esta época, en esta temporada, Tania Palacios. Así es, Aurelio, pues te comento rapidísimo. Lo primero que comenté fue justamente con base en los datos de la Organización Internacional del Trabajo que afirmó que durante la pandemia uno de cada seis jóvenes dejó de trabajar. Esto es un dato muy alarmante y por eso hemos estado trabajando con grupos de jóvenes para poder tener una mejor agenda legislativa de rescate a nivel estatal. Y de lo segundo que comentas, efectivamente, como grupo parlamentario impulsado por tu servidor, un exhorto desde un momento oportuno. Ya ahora estamos en un momento posterior a lo que se pudo haber hecho. Pero fue un exhorto al presidente de la República y al secretario de Salud, ajustándonos a parámetros internacionales para que tuvieran un sistema de monitoreo, georreferenciación, que pudieran tener mayor detección, mayor número de pruebas a nivel estatal para detectar zonas, no solamente zonas, sino agentes de alto contagio. Y ahí por ahí le promovíamos una fórmula para poder realizarlo, no con pruebas masivas, pero sí asertivamente hechas para que pudiéramos entonces enfrentarlo. La verdad es que ya ha sido demasiado tarde, por supuesto que no se tomaron las recomendaciones y yo decía muy claramente que si se hubiera hecho, hoy hablaríamos de menos muertos y menos lamentos, sabríamos más y lamentaríamos menos. Bueno, pues estaremos al pendiente. Enhorabuena por este segundo informe de actividades. Estamos al habla mi querida Tania Palacios Curis, diputada local en la 5.5 legislatura del Estado. Y bueno, pues aquí nos buscaremos si no tienes inconveniente para seguir hablando de estos temas que son importantes para todos, mi querida Tania. Excelente, Aurelio. Te mando un fuerte abrazo virtual y saludos a todas las personas que te escuchan. Igual, muchas gracias, muchas gracias, diputada Tania Palacios Curi, que terminó diciendo ahora es, ahora sí, no es juntos, no llegamos, si se puede, dejemos de preguntar qué puede hacer México por nosotros y mejor preguntémonos qué podemos hacer nosotros por él, información que obviamente trasciende y está circulando en las redes sociales de lo que ha sido este segundo informe de actividades de Tania Palacios Curi. Ocho de la mañana con 16 minutos, hacemos una pausa, regreso enseguida, su opinión siempre la más importante, volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la... Querétaro 24-7, 24 horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Un saludo 25-8. de Estado 25-8. El socio